Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video. Aceptando este challenge iniciado por DJ Mario, me ha nominado Pumus para hacer mi once de oro. Voy a armar el equipo con los mejores jugadores por posición en cuanto a gustos, dejando muy de lado el tema de la química. Voy a hacer... Generalmente suelo utilizar dos ligas, la BMW A y la Premier. Así que voy a ir utilizando los jugadores que he utilizado a lo largo de este juego, que he probado y los que más me han gustado en cuanto a su precio y calidad. Vamos a comenzar por el arco. El elegido del arco no hay ninguna duda. Pinocho Courtois es el elegido porque es un arquero que, antes de tenerlo, tenía a Begovic. Y Begovic me parecía un arquerazo al carajo, pero una vez que compras a Courtois, te das cuenta que la diferencia de precio se pagaba sola porque era un terrible arquero. En el lateral vamos a utilizar a Dani Cañonazo Alves porque tiene mucho y vuelta. Muy buen defensa y además tiene un tiro cruzado al segundo palo que me encanta. Vamos con el primer central. El primer central en este caso va a ser Godin, un jugador de los mejores defensores de la BBVA en relación a su costo y valores en cancha. Acá se viene una por ahí de las sorpresas. Un jugador que me ha vuelto loco de los primeros jugadores que he comprado, recomendado por mi amigo Nico de todo Ultimate Team. Y a lo largo de toda mi carrera en Ultimate Team siempre lo he tenido porque es un jugador que rinde como si fuera un Totti. Para mí, no sé, es una locura pero este jugador me encanta de verdad. En el lateral el jugador que elegí es el señor Chelo Marcello porque tiene un ida y vuelta. Una marca, no se cansa nunca y es un jugador que de verdad, recomiendo que si no lo probaron, seguramente lo deben haber probado, lo prueben. Vamos con el medio campo. El medio campo es algo de lo que ya conocen. El señor Ramsey no puede faltar en ningún equipo mío. Un jugador muy, muy chipeado, con una muy buena pegada, no se cansa nunca y siempre está al lado de la pelota para poder recuperar. El otro que va a acompañar a Ramsey es el Colo de Bruun. Un jugador que de verdad me vuelve loco, muy buen ritmo, un ritmo mayor al que por ahí su carta demuestra. Pero es un jugador que desde que lo probé también tenía como enganche a Paget. Pero una vez que probás de enganche a de Bruun, Paget o cualquier competición en Premier queda totalmente descartada. El último mediocampista es el Narigón Croata. Un jugador todoterreno, motor absoluto, que te come los talones, te persigue sin cansancio por toda la cancha. Y hasta acá estamos con el medio y la defensa y el arquero. Llega el turno de la delantera. Vamos con el señor Marés. No he probado grandes jugadores como un Messi, como un Bale. Y sin embargo esta carta siempre me ha cumplido muy bien la posición de extremo con su velocidad, sus skills y su pegada que ayudaba mucho a convertir goles. De este lado del campo vamos a ir con un jugador muy de moda. Un jugador que llegó y se hizo fuerte en FIFA 16. Yannick Bolasi con sus 5 de skills filigranas. Buena pegada. Se canso un poquito pero es uno de los jugadores que a lo largo de este FIFA 16 aún no lo logró enamorar. Y por último delantera no se duda el Kun Agüero Papá. Up de media 88 es el indicado para terminar de completar el equipo. Llegamos a la segunda parte. Ahí están viendo. Actualmente estoy jugando en PC. Siempre juego en Play 4. En PC la verdad que la carrera primera división la tengo media abandonada. De hecho nunca lo hice. Siempre fui jugando un que otro partido. Y actualmente me encuentro en quinta división con esos 3 partidos jugados. Los muestro para que vean que no voy a hacer trampa. El próximo partido va a ser crucial. Va a decidir si tengo que eliminar un jugador. No voy a eliminar ninguno. O voy a tener que eliminar al plantel entero. Vamos a salir a cancha. Vamos a ver cómo nos va. Y vamos a ver qué tanto me la pude aguantar con este 11 de oro mío en cancha. Defendiendo a mi jugador. Vamos a salir a cancha. Espero que la suerte me acompañe. No quiero descartar un carajo. A ver el equipo. Bueno, un equipo raro. Raro. Un equipo raro. Pero vamos a salir a cancha. Vamos a ver acá. Jugamos ahí. Con el colo de Bruno. Tiki Taka. Dale. Ahí va Armando. Bien. 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 Ay, 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 ay. Buena jugada. Buena jugada en equipo. Volvamos. Nada. Bien parado. Vamos de contra. Fue equipo. Bien, bien, Colo. Bien, Colo. Bien, equipo. Bien, bien. Ahí va. Chelo Marcello. Siempre está. A ver vos, Yannick. Subite a la moto de Yannick. Tire el H. ¿Qué? No lo canté antes. No, pero... Nada. Dejate de joder. Pero dejate de joder. No, pero... Ah, no, 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 no. Bien, hermano. Adentro con pelota y todo. Mi salvador. Ramsey, querido. Lo que digo es... Me hace acordar... Me hace acordar tanto cuando lo usaba y lo usaba y lo usaba. Motor. Motor. En toda la cancha siempre está. Siempre. Toca y va. Recupera y va. Juega y va. La pelota está acá y el chabón está acá. Siempre. Es la sombra. Sos the shadow. La sombra. Para los que dicen que tengo mala pronunciación en inglés. Tranqui. Jueganos. Ahí va. Bien, bien. Bien equipo. Ahí va. Tiki. Bien ahí. ¿Cómo juego? ¿Cómo defino con el cachetazo al lado del palo a los monos tití? Porque todavía no soy gorila. Pero estoy creciendo. Estoy tomando fuerza, hermano. Y me convierto en un asesino serial. Toco, toco, toco. Tiki, taca, tiki, taca. O sea, paré, 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 paré. Me construyo un duplex. Te entro al área y te liquido. Janet, querido. Dos a cero. Tiki, taca. Vamos de nuevo. Chelito, vaya por la punta. Chelo. Bien ahí. Pasa el chelo. Pasa el chelo. Toma, hasta el chelo. No, no. Ay, Chelito. Cosos una máquina. El motor, el chelo. Pele, chelo. Usted tiene autoridad. Autorización para hacer lo que quiera. Chelo, usted. Ojo acá. Uy, como me cagó. No, no, no. Enorme. Enorme. A ver si me deja la tortita de tricota. No, me cortó. Me cortó, me cortó. Primer tiempo. Muy importante haber cortado esa jugada. Era gol. Dos a uno. Y caca, caca. Bien, Yannick. Bien, Yannick. Bien, Yannick. Con gol de Yannick, Bolasi. Y con gol de Ramsey. Estamos ganando dos a cero en el entretiempo. Vamos a ver cómo nos va en el segundo tiempo. Te faltó sopa. Te faltó sopa, Riyad. Es un cara dura este árbitro. Es un cara dura. Ah, chelo. Sos crack, chelo. Estás en todas, hermano. En todas, en todas, chelito. Bien, ahí va. Vamos de nuevo. Dale que se viene la tortita de tricota, ¿eh? Ahí va. Me quedó cortina con Yannick. Ay, maestra. Está desesperado. Está desesperado. Yo estoy jugando muy tranquilo, pero que no me meta un gol porque me hago caca encima, te juro. De solo saber que si con un empate tengo que descartar algún, me vuelvo crazy. Hago un colorete. Pero no, no. ¿Cuántos palos tengo que meter, boludo? Es increíble. O sea, o sea... La familia Agüero te lo agradece. Me había quedado picando con el Kundo 88. O sea, es gol. Pero no. Pero no. Tengo con pin 8. Todos cuentan hasta 8. Ay, pin 1, pin 2. Pin 3. Pin O. Ay, Kun. Te di mucha fuerza. Apreté mucho el cuadrado, hermano. Fue culpa mía. Fue culpa mía. Lo liquidábamos, ¿eh? Pero era para el cubo. Ah, no, no. Es difícil que me lo empaten, pero necesito la tortita de tricota. Tortita de tricota. Dame el final, Narigón. Tirate. Dale. Dale. Nah, nah, nah. Me abandonó a los 81. ¿Abandonó a los 81? Ahí están viendo los 3 puntitos que me dio por abandono del rival. Lamentable, pero el último marcador indica que fue una victoria 2 a 0. Abandonó. Se comió los moquelis. Esto ha sido todo. Y ahora llega el mejor momento, el momento en el que hay que nominar. La nominación voy a utilizar un poco la idea principal de Mario, que es de agrupar a todos los youtubers de FIFA, de diferentes grupos. Voy a empezar por mi gran querido y compañero Conragen. El primero que voy a nominar es el amigo Conra. Su canal, tan lo tienen en la descripción, al igual que los próximos dos personas que voy a nominar. La segunda persona que voy a nominar es un compañero excelente, el querido Robert PG. Robert, denomino a ver cuánto te la aguantas y a ver si tenés que descartar algunos de esos que te duela. Y por último, una persona a la que quiero mucho, de las primeras que me dio confianza y es a la señorita Bunituber. Buni, Robert y el amigo Conragen. Los 3 están nominados para este 11 de oro, así que sus canales los van a tener en la descripción del video. Vayan ahí, nomínenlos. Díganle, Sebastián te nominó. Vayan en Twitter, en cada uno de sus Twitter y díganle que han sido nominados para el 11 de oro de Sebastián, esta serie que ha iniciado DJ Mario. Amigos, esto ha sido todo. No olviden dejar su like, no olviden suscribirse al canal. Gracias por haberse pasado. Nos vemos en el próximo video, así que hasta la próxima.